A partir de hoy la pornografía es delito sexual en México, SCJN según la Fiscalía General, existen más de 12.000 firmas de pornografía en México y a partir de hoy ya son ilegales. A partir de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sancionará como explotación y delito sexual la producción, distribución, y comercio de pornografía con una pena de 5 a 15 años de cárcel. Leer más aquí. Es oficial, con todo y agua, Marte es inhabitable para los terrícolas después de darnos la mejor noticia sobre Marte, que hay agua en su superficie, esta noticia te dará un bajón. Aunque ya nos confirmaron que hay agua en Marte, de manera extraoficial la terraformación del planeta rojo sucedería sólo en un, hipotético, proceso de transformación de sus condiciones para que las especies de otro planeta puedan habitarlo. Pero ahora ni con eso, pues, tristemente, carece de dióxido de carbono, lo cual lo hace totalmente inhabitable para los terrícolas. Leer más aquí. Adiós a los popotes en la CDMX. Autoridades de la CDMX firmaron un convenio para inhibir el uso de popotes en los establecimientos de la ciudad. Por fin, el Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, firmaron un convenio colaborativo para evitar que se sigan usando popotes en establecimientos de la CDMX. Punto para el medio ambiente. Leer más aquí. Ya podrás controlar el tiempo que pasas en Facebook e Instagram gracias Zuckerberg. Con esta herramienta podrás administrar el tiempo que inviertes en Facebook e Instagram y recordar el rostro de tus seres queridos. Además, la nueva herramienta te mostrará en una tabla el tiempo promedio que pasas en la app desde cualquiera de tus dispositivos y también te dejarña activar una configuración que limite el número de notificaciones que te llegan. Leer más aquí. Como funcionan las armas impresas en 3D en Estados Unidos de América, muchos empiezan a hablar de las armas impresas en 3D en Estados Unidos, así que aquí te explicamos cómo se imprimen y si funcionan igual que las armas convencionales. Leer más aquí. A los 17 años, fue víctima de un tipo de discriminación de la que poco se habla, la obstétrica, obstetricia, rama de la medicina que estudia el embarazo. En pocas palabras, el rechazo que sufre alguien cuando decide suspender su embarazo. Leer más aquí. María Isabel Mota Social Media Lead Escritora. Vivo en eterno social media reja. Creo en la revolución fiscal, los efectos curativos del café y las propiedades terapéuticas de las maruchan. Estoy escribiendo arroba el de Prebook, caray Cat Lady, surfeo el caos.